¡Atención Guadalajara! ¡Jalisco! ¡Ven a celebrar estas fiestas patrias en el Parque de Diversiones de los Valentinos! ¡Con muchísimas atracciones! Y contamos con todas las medidas de bioseguridad abierto de lunes a domingo desde las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche y por la compra de dos pasaportes. ¡El tercero es totalmente gratis! ¡Ubicado en la glorieta de la normal! ¡Gigantesco estacionamiento! ¡Y también puedes llegar por el tren ligero! ¡Estación La Normal! ¡La Normal! ¡La Normal!